¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os muestro el catálogo 5 de Oriflame. Este catálogo comienza el 23 de marzo y finalizará el 12 de abril. Aquí podréis encontrar un montón de ofertas y promociones. Yo os animo a que le echéis un vistazo porque son productos que merecen un montón la pena, son bastante asequibles de precio, de muy buena calidad y además que son productos naturales y que no son nada químicos. Si os interesa algún producto o queréis pedirme el catálogo sin ningún tipo de compromiso, os dejo más abajo en la cajita de información mis redes sociales y el correo electrónico. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, que se vea flor de piel Qué curioso, siempre juntos Él con nadie, yo con él Y se me escapa, entre los dedos Medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor Yo no lo sé No sé si es amor, pero no parece Y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo claro Es algo último No sé si es amor, o no es amor No sé si es amor, o no es amor